¡Ah, ah, ah! ¡Quasta! Yo Samabe Nato venga la pinote Nato venga la San Belancay Aleluya Amén Todo el mundo en la posición Poyamos la cabeza Món la cintura Món la cintura Seguro cuerpo Seguro cuerpo Poyamos la cabeza Món la cintura Món la cabeza Món la cintura Seguro cuerpo Seguro cuerpo Seguro cuerpo Seguro cuerpo Mame mama Mi acorde mama Ololo mama Eyeyeye mama Mame mama Le bate mama Mi acorde mama Esa dama que me mata Mi agarra mama No le deixa me dominar Mi acorde mama Ololo mama Ma mama Esa es su cuyange Ma mama Eyeyeye mama Ela vai te mata Vai te mata Ela vai te mata Ela vai te mata Vai te mata Ela vai te mata Mame mama ¡Gracias! ¡Gracias!